Escena 1. Exterior, terraza, día. Una pollera enrollada sobre muslos fuertes. Las rodillas amarran un balde verde lleno de agua y jabón. Las burbujas reflejan el color del cielo. Las manos rojas se hunden en la espuma, restriegan las prendas, se rascan las rodillas ajadas, pican, se acomoda en el pelo suelto metido en la boca, se llena de saliva, de espuma, los cachetes encendidos. Suda. Con lentitud desata el nudo del cuerpo y tiende la ropa en la panza de una soga fina, a pleno hervor del sol, en un patio angosto, vacío. Con cuidado especial, en cámara lenta, cuelga una pollera roja. Sus gotas gordas riegan la tierra. El viento del día la lleva y la atrae. En ese conversar, entre el ir y el venir de la ropa, se abren imágenes, unas sobre otras. Ella no las ve, las presiente. Otro viento, remolino, la ropa se retuerce. Escena 2. Exterior, calle, día. Un niño salta del cordón a la calle. De la calle al cordón. Va entrecortado junto a su mamá, que atiende a otra cosa, y por ahí, sácate, lo tumba la pollera. El pequeño lanza un llanto al aire, distrae a la gurisa que pasa en bicicleta y frena, porque casi pisa a una mujer altísima que cruza, tomada del brazo de su abuelita. Un perro enano aprovecha, se para en medio de la calle y mira a dos tipas besarse adentro de un auto celeste, en la espera roja del semáforo. El cielo, hoja gris. Los árboles, puntos verdes. Y desde un balcón, cuelgan calzones, medias impar y una pollera roja. Cambia el semáforo. Y con el arrancar del tránsito, prendas y árbol se agitan. Escena 3. Exterior, Puerto Día. Año 1902. Un barco se aleja de la orilla para cruzar la mar. Una mujer va en la proa con un vestido rojo y un sombrero que le tapa los ojos. En la orilla se destiñe la silueta del que mira sin parpadear. La mujer se cubre para que no la vean. El viento de las olas le revuelve la falda que intentaba cubrir la grieta. Escena 4. Exterior, pasillo, siesta. En el recoveco de un pH, entre la escalera y el pasillo, hay dos cuerpos entrepados. Una mano sube por entre las piernas, se mete, se retuerce, aprieta los muslos, los vuelve para adentro. Se hunden las caderas en la pared. La pared parece blanda de arcilla. Las cabezas se confunden. La lengua se escurre debajo de la pollera del color de la sangre. El cuerpo baila al sentir la humedad. Jadea. Sopla un viento fuerte. Rebolea las ropas. Las agita. Escena 5. Exterior, terraza, día. Ráfaga tibia se ondula la ropa que casi. Ha robado rojo su pensar. Arrebolada. Roja su pollera. Roja sus manos y su boca. Toda mojada, va y destiende la ropa seca que cuelga de la soga. Arrebolada.